A casi un año de la muerte del comunicador, Cristian Enrique tirado en los exteriores de una fiesta a la que asistió la congresista Roselia Muruz, el principal sospechoso del crimen, Abel Valdivia, dio su versión de los hechos en exclusiva para Latina Noticias. Es la versión de Abel Valdivia Montoya, de lo que ocurrió en aquella fiesta en Lince el 1 de octubre del año pasado, en donde el comunicador Cristian Enrique tirado perdió la vida. Antes de ser extraditado al Perú desde Rusia, envió unos audios exclusivos a Latina Noticias, dando detalles sobre la pelea que tuvo un final fatal en los exteriores de esta casa, donde se celebraba el cumpleaños del ex congresista Paul García, y en donde también estaba la congresista Roselia Muruz. Al ver los ataques entiendo que es un robo. Abro la puerta de mi auto que estaba estacionado a mi lado para sacar mi arma con la intención de disuadir a los atacantes. En los audios enviados, Valdivia afirma que fue un intento de robo y que él y su hermano Pedro Valdivia se habrían defendido de Cristian Enrique y su amigo Luis Cornejo. En el auto mi amiga me dice que quieran robar tus roles. En mi muñeca izquierda, mis roles con Marina Ardata. De precio, 16 mil dólares. Ante esta versión de lo sucedido, el padre de Cristian Enrique Tirado negó rotundamente que su hijo haya sido partícipe de un robo. Mi hijo se corre. Los que atacan son ellos. Lo corretean a mi hijo. Quiere evadir sus responsabilidades de asesinato. Los videos lo dicen claramente. En cuanto a su extradición desde Rusia, país al que escapó el mismo domingo 1 de octubre de 2023, Abel Valdivia sostiene que él solicitó regresar al Perú en más de una ocasión. Yo me entregué a las autoridades en Rusia por voluntad propia el día 11 de octubre del año 2023. En todo momento solicité mi extradición inmediata y voluntaria a mi país. En esta solicitud enviada al fiscal general de la Federación Rusa el 23 de mayo de este año, Abel Valdivia explicó que salió del país porque presuntamente recibía amenazas de parte de los miembros de la familia de Cristian Enrique Tirado. Lo señalado por Abel Valdivia se contradice con lo informado por el gobierno peruano, que comunicó el año pasado su captura por Interpol Rusia el 12 de octubre y la solicitud de extradición fue aprobada por el Poder Judicial el 10 de noviembre. Esta versión del acusado llega a casi un año de la muerte de Cristian Enrique Tirado. Ya en Perú, Abel Valdivia pasó por el control de identidad y se dispuso su traslado a una dependencia del INPE. Que nos dé fuerza para salir adelante y solamente le diré, hijito lindo, no voy a parar hasta hacer justicia. Hasta marzo de 2026, Abel Valdivia estará cumpliendo prisión preventiva por el presunto delito de homicidio simple del comunicador Cristian Enrique Tirado.